Tras la confirmación de que el FBI realiza una investigación de posible interferencia rusa en las elecciones estadounidenses, ampliamos el tema con nuestro colega Gonzalo Abarca de La Voz de América desde Estados Unidos. ¿Qué tal Gonzalo? Es un gusto saludarte y comentar que de alguna manera no es ninguna sorpresa que la agencia de inteligencia confirme que investiga nexos de Rusia en las elecciones. No, absolutamente Alejandro, ninguna sorpresa. Fíjate que como bien lo escuchamos en el Soundbite, el director del FBI, James Comey, así como el director de la Agencia de Seguridad Nacional, Michael Roger, precisamente están negando por un lado de que el presidente Obama, como le había dicho el señor Trump en un Twitter, haya creado o haya puesto escuchas ilegales en la Torre Trump en Nueva York. Ambos negaron categóricamente que semejante acción tuviera lugar. No hay evidencia al respecto, dijeron. Ahora, como bien lo dices, no sorprende el hecho de que todo esto esté surgiendo en este momento. Este momento continúa precisamente en el Comité de Relaciones Exteriores, perdón, en el Comité de Inteligencia de la Cámara, continúa dándose este interrogatorio a estos dos funcionarios. No hay mayores noticias, verdaderamente ya se sabía. Recordemos que todo está bajo investigación y ellos no pueden revelar. Si revelar, afirmar o negar, si están investigando algún tipo de situaciones, lo único que confirmó es el señor Comey, el director del FBI, es que efectivamente se está haciendo una investigación sobre los supuestos, supuestos vínculos que pudieran haber tenido funcionarios del gobierno o funcionarios de lo que llaman el Team Trump, el equipo de Donald Trump, cuando era candidato presidencial y agentes rusos. Te recuerdo que Rusia es considerado por Estados Unidos como un gobierno no amigo, si se quiere, un gobierno un poco agresivo, de manera que hay que tener cuidado la forma en que se está manejando esta investigación y el señor Comey, director del FBI, no quiere entrar en una serie de situaciones que podrían de alguna manera revelar algún tipo de investigaciones que se están realizando en este momento. Ahora, Gonzalo, el que haya negado el tema de las escuchas telefónicas, el que diga que no tiene ninguna evidencia hasta ahora, ¿en qué situación política deja a Donald Trump respecto a su credibilidad? Porque de nuevo estaría haciendo una acusación infundada. Una situación precaria, sin lugar a dudas, el presidente Trump, como sabemos, es un amante del Twitter, lo hace a altas horas de la madrugada, a altas horas de la noche incluso, y lo que se pregunta la prensa aquí en este momento, y se le ha preguntado directamente a él también, es por qué antes de hacer semejantes aseveraciones, que fíjate que al hacerlas prácticamente estaría diciendo de que el presidente Obama violó la ley, porque hay una ley que prohíbe a presidentes precisamente ordenar escuchas a candidatos presidenciales. Recordamos lo que pasó con Richard Nixon, el caso Watergate, que fue algo parecido, no del todo igual, pero parecido a lo que se dio. De manera que deja esto en una posición muy precaria políticamente y en cuanto a la veracidad. Lo golpea bastante al presidente Trump porque la aseveración que hizo por Twitter verdaderamente la ha traído abajo el jefe del FBI, la agencia no solo más poderosa, sino más confiable en lo que es recolección de información confidencial, lo que es recolección de información, de espionaje, la más confiable, la más amplia, la más poderosa, la que mejor presupuesto tiene del mundo. Así es que el Twitter del señor Trump se viene por el suelo, lo deja políticamente muy mal parado, es un golpe muy fuerte a su credibilidad, y esperemos la reacción del señor Trump ante estas declaraciones del señor Comey, director del FBI. Así, Gonzalo, que podríamos esperar una disculpa de la Casa Blanca, tal como lo tuvo que hacer con Reino Unido luego de que afirmara de que la agencia británica de espionaje había sido, por decirlo de alguna manera, contratada por Obama para espiarlo. Mira, podríamos esperarla, sin embargo, la semana pasada cuando el presidente Trump tuvo a la canciller alemana Angela Merkel, él dijo que rara vez se disculpaba por sus Twitters. Veremos qué va a pasar en este momento, Alejandro. Respecto a las intervenciones, ellos presentaron un informe que decía que la información la habían tomado de algunos medios conservadores, eso sí, pero por lo que vemos es que algunas veces sí basan sus acusaciones en los medios, pero luego podrían acusarlos de presentar información que no es verídica. Es correcto y es verdaderamente preocupante porque él siendo presidente de Estados Unidos con acceso a todas las agencias de inteligencia, el gran interrogante es por qué primero no llamó, confirmó con las agencias antes de enviar un Twitter que según él estaba basada en la opinión de un experto legal y de inteligencia de la cadena Fox aquí en Estados Unidos. Bueno, Gonzalo, muchísimas gracias. Tus apreciaciones son siempre muy bien recibidas acá en CB24, así que hasta la próxima. Hasta la próxima. Un placer, Alejandro.